de emergencia y opciones de solución. Aquellos que se están incorporando a través del Facebook, compartan por favor a sus contactos y personas interesadas que les gustaría acompañarnos esta noche a este webinar de hoy. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. A través del Facebook también nos estamos recibiendo muchos saludos. Muchas gracias. Rafael Juan Fernández nos pregunta, ¿Quién liderará el curso del TPM? El curso del TPM que ya está publicado en la página web está a cargo del ingeniero José Sobrino Zimmerman. Él es el ingeniero. La información del expositor también está en la publicidad. Te invito a que ingreses a la página web y ubiques el evento para que puedas enterarte un poquito más del objetivo y el tema, y el temario del evento del día 26 de junio. Bien. Ingeniero Luis Epinoza, con su venia, vamos a dar inicio ya a la conferencia del día de hoy. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio oficialmente al webinar de esta noche. Permítame un segundo. Muy bien, muy buenas noches. Siendo las 7 en punto de la noche de hoy, miércoles 17 de junio, daremos inicio al webinar Crisis Energética Producto del Estado de Emergencia y Opciones de Solución. Esta conferencia es organizada por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y por el Instituto de Ingeniería IEPI Consejo Nacional. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi y del director prosecretario nacional y presidente del IEPI Consejo Nacional, ingeniero Darwin Cosio Mesa, le damos las gracias por su presencia y participación en este webinar de hoy. Saludamos la presencia de nuestro expositor de hoy, el ingeniero Pedro Luis Espinosa Quiñones. Bienvenido, ingeniero. Gracias por acompañarnos este día de hoy y por brindarnos esta conferencia. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias. Igualmente saludamos a todos los que nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y de nuestra transmisión en vivo por el Zoom Live a través del Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Antes de dar inicio a nuestra conferencia, pido su atención para presentarles unos videos informativos, por favor. Recomendaciones al llegar a casa. Antes de ingresar a la casa, quítate los zapatos y rocíalos con una solución de agua y lejía. Déjalos afuera. La solución de agua y lejía tienes que prepararla previamente. Coloca los objetos que lleves en la mano como cartera, billetera, llaves, lentes u otros en una caja cerca de la entrada de tu casa. Evita tocar cualquier tipo de superficies. Coloca tus compras en el suelo. Si saliste para sacar a tu mascota, desinfecta sus patitas con agua y jabón. Date un baño de cuerpo completo y separa la ropa que usaste en una bolsa aparte para lavarla. Luego, desinfecta los objetos de la caja usando un paño y la solución de agua y lejía. Desinfecta también las superficies con las que hayas estado en contacto, así como las bolsas de compras. Al finalizar, lávate las manos de inmediato con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Sigue estas recomendaciones y así evitarás contagiarte o contagiar a cualquier miembro de tu familia. Juntos venceremos al coronavirus. Quédate en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora tú puedes detener el avance del coronavirus con Perú en tus manos. La app del gobierno que te permitirá visualizar las posibles zonas de riesgo, compartir tu ubicación para recibir ayuda en caso de tener COVID-19 y realizar un triaje digital o autoevaluación. Primero escoge una de las opciones. Luego recibirás un código para que puedas registrarte. Ubica en el mapa las zonas en las que debes tener especial cuidado. Identifica si tuviste una exposición de riesgo a través del botón de alertas y accede al triaje digital para saber si estás en riesgo de haber contraído el coronavirus. En caso de estar en riesgo, debes llenar tus datos y enviarlos. Una especialista se pondrá en contacto contigo. Además, si eres portador y compartiste tu ubicación, podremos orientarte en tu cuidado y prevenir el contagio de tu familia. Diles a tus conocidos que también reporten su ubicación para que juntos podamos detener al coronavirus. Finalmente, recuerda que también podrás recibir información sobre las medidas que está tomando el gobierno. Descarga Perú en tus manos. Una app oficial del gobierno para autodiagnóstico, ubicación y acompañamiento al servicio de todos los peruanos. Ayúdanos a detener el coronavirus. Úsala de manera responsable. Es muy importante seguir las medidas indicadas por el gobierno. Si está en tus posibilidades, planifica y organiza tus salidas de casa, solo en casos específicos. Lávate las manos, usa las mascarillas y respeta el metro de distancia. Recuerda, nos cuidamos y cuidamos a nuestras familias hoy para poder verlos mañana. Quédate en casa, juntos saldremos adelante. Muchas gracias por la atención. Continuando con nuestro programa, brindaré las pautas sobre el proceso o el procedimiento de nuestra conferencia de esta noche. Esta conferencia tiene una duración aproximada de una hora y treinta. Las preguntas a nuestro expositor serán respondidas al culminar la exposición y estas serán realizadas a través del formulario de Google. El link o enlace será colocado en el chat de la plataforma Zoom, como también en los comentarios del Facebook. Igualmente lo pueden ubicar en la página web de inicio de nuestra web, que es www.sid.org.pe. Se recomienda a quienes se están incorporando recientemente al webinar, a través de la plataforma Zoom, que es de vital importancia que coloquen al ingresar su nombre y apellido. Esto es con la finalidad de que si desean hacer certificado, poder verificar su asistencia y permanencia en el evento. Y a los que nos están siguiendo a través del Zoom Live, es importante que realicen las preguntas a través del enlace que se va a compartir, tanto en los comentarios del Facebook, como también en la plataforma Zoom en los chats. En la página web, no se olviden que para todos nuestros eventos es importante inscribirse a través de la página web y si está interesado en el certificado, es importante también hacerlo sí o sí a través de la web para poder tener registrado su participación. Bien, ahora nos toca presentar a nuestro expositor, por lo que leeré una breve semblanza de su trayectoria profesional. El ingeniero Pedro Luis Espinosa Quiñones es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Magíster en Administración de Negocios de ESAN, Estudios de Postgrado en Regulación de Gas Natural de PDVSA, Venezuela, y en Planificación Energética en la UFRJ, Brasil. Con estudios completos de maestría en Energética de la UNI. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Asociación Profesional IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Experto en Regulación Energética, Consultor en LAEQ y Asociado SAC, Consultor Externo Independiente en Ocinermin y Consultor Externo Independiente en Regulación y Planificación Energética en el MINEM. Se ha desempeñado como Viceministro de Energía del MINEM, Gerente de la División de Gas Natural y Especialista en la Generación y Transmisión de la Gerencia de Regulación Tarifaria de Ocinermin. Dejo con ustedes al ingeniero Pedro Espinosa Quiñones. Bienvenido, ingeniero Pedro. Tiene usted la palabra. Gracias, Karine. Sí, sí. Sino que voy a compartir la pantalla. Conforme. Sí, ahora. Gracias. 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 Buenas noches. Creo que sí se puede ver la pantalla. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, ingeniero. Sí. Muchas gracias. Esta noche me ha tocado este tema que es un poco difícil de abordar. Y ahí solamente quería mencionar que le pediría a la audiencia no sé si se hace. No sé si se hace. Voy a compartir de nuevo. Acá está. Bien. Ahí está. Como introducción al tema, lo importante es que todas estas crisis son oportunidades de cambio. Porque el Perú tiene, para mí, una serie de recursos que lo hacen, le dan un potencial enorme. El problema es la mala organización. La mala organización que nos lleva a la corrupción, al despilfarro, y a no focalizar lo importante. Un tema que ustedes mismos se dan cuenta, que no sabemos tomar decisiones porque no se evalúa bien. Y por ello, me permito hacer un análisis previo para comprender y sopesar la propuesta que les traigo, ¿no? Respecto a esta crisis. Les solicito a todos que tengamos mente abierta. O sea, es bueno escuchar a todos y ver y sacar uno su opinión. Al final, el que toma las decisiones tiene que poder sopesar qué es lo que conviene al país. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de situación. Ver el tema económico, ver el tema energético. Entonces, para muchos que no saben o no han visto el tema del PBI y que ahora se menciona mucho en las noticias, nuestro PBI, hasta el año pasado, era más o menos de 220 mil millones de dólares. Las cifras que están acá a la derecha en la escala la ven en miles de millones de soles. Pero en azul lo he puesto en dólares. Lo que muestro acá es quiénes son los sectores importantes que aportan al PBI. Si ustedes ven la parte roja arriba, normalmente son los servicios y el comercio. La parte de energía es pequeño. La parte de minería hidrocarburos es un 12%. Entonces, realmente la caída del PBI se explica mucho por la parada del comercio, los servicios. Porque mucho del sector minero pudo estar trabajando y no trabajó todos. Si uno ve los pronósticos para darnos una idea, este año nos espera una caída aproximadamente del 14%. Es equivalente a 131 mil millones de soles o 30 mil millones de dólares. esta es una cantidad muy importante. Que para recuperarlo de acuerdo a lo previsto nos puede tomar tres años si es que no podemos hacer las cosas bien. Pero como les digo, como estamos desorganizados, nos olvidamos de hacer las cosas bien o no queremos hacerlas. entonces, el reto es poder armar o hacer que el país vuelva a caminar y tiene que caminar pronto. No se tiene que equivocar. Si el sector energía es el que soporta el crecimiento económico. Lo vamos a ver en estos análisis que les quiero presentar. Por ejemplo, en este análisis donde en la línea roja yo pongo la producción de energía del país y en la línea azul está el PBI se observa claramente que hay una correlación entre la energía y el PBI. Eso lo que explica es que uno y el otro no pueden vivir. O sea, van atados. La reacción en el PBI lo que le pase al PBI le va a pasar a la energía y viceversa. Entonces, esto haciendo una gráfica especial en la cual en el eje horizontal yo puedo colocar la energía y en el eje vertical puedo colocar el PBI pero en valores constantes. En este caso miles de millones de soles del 2019. Si yo hago esto uno puede ver la correlación que hay entre el PBI y la energía. Lo curioso de este análisis es la pendiente que se forma en esta curva. Ese es lo curioso en el cual la pendiente me dice el costo de racionar, el costo de no tener energía para el país. Y ese costo es aproximadamente 5 mil dólares el kilowatt. el megavatio de hora es 5 mil dólares. No tener un megavatio de hora en el país significa perder 5 mil dólares de PBI. Eso es lo que significa. Por eso que esto se usa en planificación para decir que es importante colocar la energía por adelantada para que el PBI funcione, para que el país produzca y genere PBI. 5 mil dólares obviamente es mucho más de lo que pagamos en la tarifa eléctrica. O sea, un consumidor residencial paga 180 dólares, 170 dólares el megavatio de hora. Una industria paga 100. Acá hablamos de 5 mil. Entonces, este tema lo tienen que tener siempre claro. Yo saco el impacto en el PBI de forma inversa. Yo evalúo cuánta energía no se va a producir en este año y saco cuánto va a ser el PBI que menos va a caer y me sale más o menos la cifra que otros economistas dicen del 14%. Bien. Esto ha ocurrido, esta es la demanda promedio del país vista como potencia media. Es lo que se ha producido mes a mes. Potencia media es energía entre el tiempo del mes. Entonces, estos son megavatios promedio. no es potencia máxima, es potencia media. Entonces, se observa que en abril cayó la demanda más o menos 2 mil megavatios. Esto es un impacto enorme. Si quiera mayo recupero un poco por la apertura y tal vez junio recupero otro poco. Pero el problema no es tanto estas caídas, sino la velocidad de la recuperación. Porque uno puede parar un coche bruscamente para arrancarlo. Ustedes se dan cuenta que todo coche tiene una inercia. Volver a hacerlo caminar. Por lo pronto, todos, no sé si ustedes estarán enterados, muchas empresas tienen el problema de la cadena de pago. Se ha detenido el dinero. El dinero no ha fluido y tienen costos que asumir. Eso lo voy a ver en un momento. Entonces, es parte de las consecuencias de esta crisis. Si lo vemos como potencia máxima, o sea, los máximos, en marzo, que la cuarentena empezó el 16 de marzo, ya estamos a tres meses exactamente. Y en marzo como que siempre va a haber un máximo de los primeros 15 días similar a 7000 megavatios, entonces parecería que no hubiera ningún problema. Eso es porque eso es potencias máximo. Abril, que es un mes plano de cuarentena, o sea, todo el mes, ciertamente se nota la bajada. Y como le decía, mayo es una subida. Es mejor verlo por el lado energético, de energía, no tanto en potencia. Pero lo que ha sucedido con esa bajada es que cuando yo analizo la información en el COES, veo que muchos generadores hasta de gas natural y ciclos combinados no han podido cobrar potencia. No han podido comprar el pago que se le da por el estar presente. Eso se llama pago de potencia firme para los que son del sector eléctrico. Y que todos reciben, que las hidráulicas reciben, todos reciben, pero ellos por el mecanismo que tenemos en el cual hemos variabilizado el ingreso de la potencia, ellos no lo han recibido. Son 2.000 megavatios que se han perdido de ingresos. Ese es parte del impacto que tienen. La infraestructura está colocada. La potencia se debe pagar aunque uno no lo utilice. Ese es el concepto, es un costo fijo. Pero aquí, por el mecanismo que tenemos, no se ha podido pagar. Este, por ejemplo, es, esta gráfica a mí me gusta hacerlas porque muestro las horas del día, si ven en la parte de abajo, muestro los días del mes en marzo y veo que a partir del 15 de marzo, 16, cómo cae la demanda. Ese es producto de la cuarentena. Entonces, la demanda cae bruscamente y son 2.000 megavatios de caída. Que se muestra acá haciendo un pequeño giro a la curva. Entonces, y casi ha sido plano la caída. O sea, por lo tanto, el efecto neto de haber parado el país ha sido 2.000 megavatios por cada hora. Esto lo puedo traducir yo en energía. Y eso, como le digo, me lleva a medir el efecto en el PBI, por el lado energético lo hago. Entonces, todo esto nos tiene que llevar ahora a replantear cuál va a ser el crecimiento del país. Yo en esta gráfica me he permitido hacer mi proyección. Hago la proyección del PBI con la cuarentena en el 2020. y aquí yo puedo ver la caída que tiene el PBI y la caída que va a tener el sector eléctrico. Y hay un desfase de tres años fácilmente. Es como que la demanda se ha corrido tres años. Entonces, eso nos tiene que también llevar a ver algunas cosas de no solamente la parte eléctrica, sino que otros efectos están viniendo en el sector de energía. Esta es la parte eléctrica. Veamos el tema en el gas natural también, o todo el sector de energía. Voy a hacer esa visión de conjunto ahora para situarnos en el país. Esta gráfica siempre la hago para cada año y me gusta mucho. Yo presento el país como un todo en las tres energías básicas. ¿Ya? La electricidad, los combustibles líquidos y el gas natural. Tengo un problema que está, que se pasa las presentaciones. no me gusta ponerlo en modo presentación porque siempre me hace esto. Que se pone en automático. No quisiera que esté haciendo pases. Entonces, yo aquí lo que veo es cómo está nuestro sector y ustedes pueden apreciar por ejemplo las cifras comunes. Para los que no están muy acostumbrados a las cifras eléctricas, la electricidad lo medimos normalmente en gigavatios hora, megavatios hora y aquí para quitarle un poco de cero lo pongo en teravatios hora. ¿Ya? 57 teravatios hora. ¿Qué significa? 57 millones de megavatios hora. Eso es lo que se consume como país y se producen 36 teravatios hora como hidráulicas y el que complementa es la térmica con 21 teravatios hora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si cae la demanda eléctrica, lo que va a caer básicamente va a ser la producción térmica porque la hidráulica y cualquier otra renovable siempre va a estar produciendo y normalmente están debajo en la curva de producción. Entonces, el que se va a afectar va a ser la térmica de gas y esto a su vez va a afectar al consumo de gas natural. O sea, va a arrastrar al consumo. Entonces, el país se va a resentir en el consumo de gas teniendo infraestructura de gas comprada que son los gasoductos. En el lado de los combustibles líquidos también pasa lo mismo. O sea, el país en el año 2019 consumía 265.000 barriles por día. En gas natural consumíamos 683 millones de pies cúbicos por día, exportábamos 527 y reinyectábamos 308. La reinyección se produce porque no hay demanda suficiente. y entonces como uno tiene que producir la mayor cantidad de gas que está acá a la derecha que son 1517 es lo que produce todas las fuentes de gas del país, ¿por qué uno produce tanto? para poder sacar los líquidos porque los yacimientos como camisea arrastran líquido. El líquido se llama al propano, al butano que es el GLP, a la gasolina natural y al diésel. A eso le llamamos líquido. O sea, camisea produce mucho líquido. Y aquí está señalado, ¿no? O sea, 87.000 barriles por día. Y la producción de petróleo es 53.000 barriles por día. Lo sumado dan 140.000. Entonces, lo importante en la producción de líquidos del país es el gas natural. Sino que no lo vemos porque estos líquidos van directamente a la demanda es básicamente GLP y gasolinas. Entonces, este es nuestro panorama visto en las unidades originales. Barriles, pies cúbicos y teravatios hora. El problema es que no lo podemos comparar. Tenemos que usar una sola unidad. Entonces, me voy a permitir cambiarlo a una unidad que se llama el terayoule. Y terayoule por día para no poner demasiados ceros. En esta de acá todo está en terayoules por día. terayoules por día, si ustedes ven, la electricidad es como haberlo multiplicado por 10, o sea, 562 se consume. y 355 terayoules por día es lo que se produce como hidráulicos y renovables. en petróleo y los líquidos y los líquidos del gas producimos 720 terayoules por día en el gas natural. Es lo mismo que en pies cúbicos, es 1513. Esa es la bondad de ponerlo en terayoules por día, nos da casi la misma unidad. Entonces, el total producido en el país es 1567 y el total consumido con los hidrocarburos líquidos más la electricidad más el gas en el país es 2777. en el lado izquierdo se ve. Entonces, uno podría pensar que está equilibrado, pero lo cierto es que lo que producimos de líquidos de petróleo tenemos que exportarlo y mucho de líquido del gas natural tenemos que exportarlo. Al final, lo que tenemos que hacer es importar combustibles. O sea, el Perú importa combustibles y el gas natural de estos 1513 que están a la derecha 681 es lo que se consume, se reparte el 58% a las centrales eléctricas y el otro 42% se va a otros usos, ¿no? La industria, la misma residencia, los vehículos. Y esto que va a las centrales eléctricas 395 se convierte en electricidad, 207 que unidos a la producción hídrica da el total del consumo eléctrico, ¿no? Este es el flujo muy sencillo de energía. ¿Por qué lo hago en esta unidad? Porque yo puedo sumar y restar todas las unidades, las puedo comparar y me doy cuenta ¿ya? Que el Perú exporta 525 terayoules por día que es una cantidad enorme de energía. Si usted esa cantidad lo mira con todo el consumo eléctrico se van a dar cuenta que son iguales. O sea, lo que exportamos nosotros por barco en Melchorita es equivalente a todo el consumo de la energía del país. Esa es la importancia de la exportación que tenemos y se dan cuenta que para manejar energías tan grandes un barco es muy eficiente. O sea, en forma líquida se pueden mover energías muy grandes y eso nos lleva a los transportes. Cuando uno quiere transportar energía de gran volumen se hace de forma líquida o se hace como gas. No se hace de forma eléctrica. La electricidad tiene un límite para el transporte de grandes distancias. ¿Ya? Y que reinyectamos 307 y esto que reinyectamos que está en la parte de abajo comparado con la producción de todas las renovables del Perú que está a la derecha en verde 355 son muy parecidos. O sea, lo que llevamos a los yacimientos de nuevo porque no hay demanda es equivalente a toda la producción hídrica, solar, eólica. Se dan cuenta que hay un uso que no le damos al gas porque esto que se reinyecta ya se pierde, pierde valor. Entonces, para hablar de valor yo le pongo una escala en la izquierda para darnos una idea de los valores. Donde eso está en dólares por gigayoule o millón de BTU es muy similar. ¿Ya? La electricidad que ustedes pagan en su casa es equivalente más o menos a 25 dólares el gigayoule puesto en unidad de energía sino que usted lo pagan por kilovatio hora o megavatio hora. O sea, toda la electricidad que uno paga en su casa es equivalente a 25 dólares. El combustible líquido que usted compra en el grifo, el diésel o la gasolina cuesta 25 dólares el gigayoule. ¿Ya? El gas natural que compra una industria cuesta 5 dólares y el que compra una casa cuesta 10 dólares. El gas natural que exportamos nos paga un dólar puesto en la frontera. y el gas natural que reinyectamos no paga nada. No ganamos nada. Es cero. Entonces, si usted ve esa tabla se va a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer. O sea, tiene que usar el gas natural que es mucho más económico para el país y reemplazar los combustibles que esté importando. Eso significa masificar. ¿Ya? Pero parece que no se ha entendido durante muchos años y seguimos con la misma lógica de importar energía. Entonces, esas importaciones de energía que yo la pongo acá en la línea roja, ¿ya? Que es este... que es lo que... es lo que el BCR lo traduce en dólares, ¿no? Y ponemos como importaciones en dólares. Nos complica nuestra balanza comercial. ¿Ya? Porque la balanza comercial significa tomar las exportaciones que es lo que vendes hacia afuera y descontarle lo que compras de afuera que son las importaciones de todos los productos. ¿Ya? Entonces, el Perú es deficitario, importa más de lo que exporta. En hidrocarburos, ¿se dan cuenta? O sea, entonces, en hidrocarburos siempre tenemos una balanza negativa. ¿Ya? Eso complica a los otros sectores. Felizmente que el Perú a nivel país tiene una balanza en ciertos momentos positiva. ¿Por qué? Porque la minería y otros sectores han aportado dinero por las exportaciones. Básicamente la minería. ¿Y por qué es importante la balanza comercial? Y a muchos no nos han explicado esto. Y yo lo pongo en una gráfica. La línea roja es la variación del tipo de cambio. ¿Cómo el tipo de cambio año a año ha ido fluctuando? ¿Ya? Esa es la línea roja. La línea azul es la balanza comercial o en positivo o en negativo como porcentaje del PBI. Lo he puesto en porcentaje para que tenga una escala coherente, ¿no? Porque hace muchos años la balanza era más chica en dólares. Entonces yo quiero ponerlo en forma relativa porque el DLI también la variación del tipo de cambio es una es una tasa. Lo importante es si usted ve la figura y a los que tienen muy ojo para las gráficas se van a dar cuenta que hay una cíclica que cuando la devaluación está encima el déficit está abajo. O sea, el Perú está en déficit o sea, cuando tiene que comprar más dólares de los que porque no ha exportó está en déficit su balanza se devalúa la moneda y viceversa. Cuando nosotros tenemos superávit en la balanza cuando se presentó el tema del boom minero cuando tenemos superávit la moneda se aprecia. Se acordarán que en los años 2005, 2006, 2007 el dólar cada vez bajaba ¿no? Bajaba el tipo de cambio bajaba, bajaba y uno estaba feliz ¿no? No, los exportadores no estaban tan felices pero uno estaba feliz porque importaba. Entonces, eso se produjo porque hubo superávit y cuando se presentó el déficit vino la devaluación. Se acordarán que en el 2012, 2013 comenzó a devaluarse la moneda y comenzó a subir y subir el tipo de cambio y la gente se quejaba porque subía las tarifas eléctricas. Y creo que ahí recién la gente se dio cuenta de que la tarifa eléctrica y todos los bienes de la energía están ligadas al dólar. Ya, todo está ligado al dólar. No nos conviene que el tipo de cambio suba porque suben automáticamente las tarifas. El petróleo se puede mantener constante en dólares. ¿Ya? 60 dólares el barril, 50, lo que usted quiera. Pero si cambia el tipo de cambio, nosotros, nuestros precios internos están en soles. Tiene que subir en soles. Entonces, una política importante de los países es controlar el tipo de cambio vía el déficit de la balanza comercial. Entonces, si no tenemos ese control, ¿y de qué depende nuestro país? Depende de dos factores, de los hidrocarburos y de la minería. Entonces, es importante tenerlo eso claro. Y aquí, de la propia balanza comercial, uno puede sacar cómo están los precios de transacción. ¿Ya? La línea roja muestra el precio del petróleo cuando hemos exportado. Y la línea verde muestra el gas natural cuando hemos exportado gas. Y uno se da cuenta, pues, que te pagan más exportando líquidos que exportando gas. Entonces, para el país, si quiere exportar algo, que exporte GLP y que no se lo consuma el GLP. Porque el GLP lo podemos sustituir por gas natural. Y eso no hemos hecho. Hemos alentado el consumo de GLP. ¿Por qué lo hemos alentado? Porque no hemos sido capaces de hacer las redes que unan las casas. Porque para hacer gas natural hay que hacer redes. No se puede hacer sin redes. Entonces, si no comprendemos eso, estamos mal. Todos los países que han tenido gas, miren Argentina, miren Colombia, lo que hacen es construir redes para sustituir los combustibles derivados del petróleo. ¿Ya? Derivado del petróleo es un decir, es para sustituir GLP gasolinas y diésel. ¿Ya? Y usar el combustible nativo que es más barato y que si no le dan un uso se reinyecta. ¿Ya? Eso es lo que nos pasa. Y aquí en esta figura también lo muestro. ¿Ya? Muestro este cómo ha venido el consumo interno. ¿Ya? ¿Cuánto ha sido la exportación de gas y cuánto ha sido la reinyección? En la izquierda está en valores porcentuales y en la derecha está en millones de pies cúbicos. Entonces, nosotros no tenemos una reinyección de un solo año, tenemos muchos años. Hay años que ha estado como mucho más complicado. Entonces, si no nos damos cuenta que reinyectar es pérdida de valor del país, no sabemos hacer bien las cosas. Ahora, se reinyecta porque es mucho más eficiente producir más líquidos, porque ganamos más plata, pero se reinyecta porque no tenemos demanda. De pregúntese por qué no hay demanda, porque no hemos sabido desarrollar las redes. Si usted mire las cifras, son 300 millones de pies cúbicos que lo que estamos reinyectando. Ese es el valor. Y uno de los problemas que se ha discutido y que no hemos sabido aún resolver y que debe resolverse. Es esto, ¿no? La línea roja que se muestra acá es la reserva de gas que los generadores eléctricos hacen con el productor. Llámese con pluspetrol. La línea azul es el consumo efectivo. Si uno ve en los últimos meses o años ha venido bajando el consumo de gas de las generadoras. Y no porque el país no haya crecido, sino porque ha entrado competencia, que son las renovables. Las renovables siempre van a desplazar a las térmicas. Y estas generadoras cada vez están consumiendo menos porque ha habido una política de promover entradas de hidráulicas que básicamente las que las han desplazado. ¿Ya? Entonces, se ha quedado con capacidad digamos contratada pero que no se puede usar. Entonces, este es uno de los problemas que tiene que resolverse. Felizmente que el productor de camisea ha entendido esta situación y está ajustando los contratos para que no haya esta reserva. para bajar la reserva y liberar gas. Porque uno libera este gas y uno puede vender a otros clientes. Mientras no se no se libere esto no se puede ofrecer a otros clientes. Y por esa razón es que uno tiene reinyecciones. ¿Ya? Entonces, esto es lo que lo importante. ¿Ya? Y por el lado del transporte que también es conveniente verlo ¿Ya? De igual forma De igual forma ¿No? Este el área un poco azul es lo que se ha contratado de transporte con TGP. Casi toda su capacidad está contratada que son 920 millones de pies cúbicos por día. Es el transporte para el mercado nacional. Aquí no está la exportación. Y más o menos los generadores eléctricos tienen 600 millones. ¿Ya? Entonces, ciertamente estos transportes se contratan por adelantado esperando un cierto crecimiento. Lamentablemente este transporte es un costo fijo para el generador que lo tiene que pagar sí o sí. Consuma o no consuma lo tiene que pagar. entonces el generador enfrenta pues una incertidumbre si es que el Estado promueve otras tecnologías y lo deja con el transporte pagado. Entonces, hoy día vamos a ver que lo que ha pasado con la cuarentena es que ha caído la demanda y no se ha consumido gas y tienen este transporte que pagar. y a futuro la crisis también ¿qué va a ser? Va a ser que la demanda sea menor a lo que se había proyectado hace meses y esa menor demanda eléctrica va a ser menor consumo de gas y le va a quedar más transporte. También otra vez se complica la vida de los generadores que tenían este transporte reservado por años hacia atrás. Todo eso viene con la crisis. Aquí le pongo un análisis de cálida. Miren. Este es el análisis que he hecho de este año. Nada más. Uno puede ver los millones de pies cúbicos por día que cálida tenía contratado como consumo. ¿Se dan cuenta? 197 millones de pies cúbicos por día es más o menos un valor constante. ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que le pasaba a cálida? Que ya previo a la crisis él estaba consumiendo por debajo de lo que estaba contratado. Estaba por debajo de eso. ¿Cuánto? Un 27%. Estaba en 153 millones. Entonces él estaba pagando mucho transporte comparado con lo que estaba consumiendo. Entonces ¿Qué tenía que hacer? Hacer un reajuste. Tiene que reajustar su demanda. Entonces porque si no ese costo lo pagamos nosotros lo que tenemos gas porque nos sube las tarifas de gas. Y hoy día pues con la cuarentena apenas pone en la cuarentena se cae su demanda mucho más. Y es como que tuviera contratado 220% de más. Entonces eso de ahí es un problema. Entonces nos tiene que llevar esta crisis a replantear las compras de transporte y de gas. Porque la situación nuestra ha cambiado. No es algo que vaya a resolverse muy pronto. Yo pediría a todos. O sea todos tienen que sentarse y encontrar una solución porque la solución sencilla no es oye subimos los precios a los clientes y los clientes lo pagan. Los clientes no pueden pagar estos costos. No pueden subir los transportes a estos volúmenes. Por ejemplo en un detalle de marzo les muestro marzo. Tiene un contrato de 197 millones de transporte y previo a la cuarentena estaba en 154 promedio. Con la cuarentena se cayó a 62. Ciertamente ese volumen que él ha pagado 197 no puede pretender que los clientes le paguen la diferencia. O sea los clientes no podemos nosotros asumir eso. Porque la forma sencilla es levantarnos a nosotros a los clientes las tarifas y recuperar la plata. No se puede. Esto ha ocurrido en Lima y sigue complicándose cada día que pasa. Cada día de cuarentena es peor la cosa. Contugaz es lo mismo es un problema de escala menor pero de impacto mayor. Miren Contugaz tiene contratado en transporte 46 millones de piscúbicos y previo a la cuarentena estaba consumiendo como 18. Ciertamente tiene demasiado transporte. Y con la cuarentena bajó a 8. Entonces esto de acá no se puede cubrir con los clientes. Aquí tiene que haber un reajuste en todas estas compras. Y en marzo para hacer un análisis de marzo de los 46 millones que están en la parte de arriba ¿cómo venía su consumo previo a la cuarentena? 16 millones de piscúbicos su demanda se cayó a 8 millones y eso es lo que hoy día está teniendo. O sea el efecto de la cuarentena son 8 millones pero el efecto de compra de exceso son 30 millones porque nadie que tiene un consumo tan bajo puede estar comprando demasiado ¿no? O sea no se puede pretender que eso se pueda trasladar a los clientes. Entonces a corto plazo ¿qué tenemos que hacer a corto plazo? O sea resolver estos problemas o sea los problemas de los costos fijos yo le llamo ¿ya? Para restituir la cadena de pago y quitar los excesos o sea tiene que tener un principio todos tenemos que tener un principio claro es los costos fijos de la cadena energética no pueden ser asumidos por los clientes no se pueden pasar esos costos fijos que se tenían pre cuarentena ¿ya? Porque hay costos fijos del take or pay o sea del gas que uno compra fijo hay costos fijos del transporte o que le llamamos ship or pay o capacidad reservada también eso tampoco no lo podemos asumir hay un costo fijo de potencia capacidad generación los generadores también han perdido ahí y un costo fijo de la transmisión que también ellos también han puesto sus inversiones y no se puede pretender que lo paguen una menor demanda porque no tendríamos que subir los precios todo eso tiene que tener claro ¿ya? ¿qué tenemos que hacer? reajustar las compras de capacidad futuro muchas empresas están trabajando reajustando sus compras replanteando su negocio porque no es que salimos todos de nuevo a trabajar y ya otra vez la demanda es la misma no es la misma ese es el problema que tenemos entonces tienen que replantear compras de gas y de transporte ¿ya? y un tema que también tenemos que ver ¿ya? como yo le digo toda crisis es una oportunidad una oportunidad para revisar estos subsidios al gas y a las renovables y a la red ¿ya? ¿cómo? sacarlo de donde está y ponerlo en otros fondos que hagan menos impacto en la tarifa porque si no la tarifa se va a subir entonces si hoy día con la crisis no podemos pretender subir las tarifas sino al contrario tenemos que poder bajar las tarifas quitarle cosas a las tarifas ¿ya? esta es una propuesta por ejemplo mire o sea mi propuesta es las tarifas existen aparte de las líneas de transmisión ¿ya? hay cosas que son de política energética o de seguridad energética que más o menos son 10 dólares el megavatio hora o 510 millones de dólares al año ese es más o menos el volumen de dinero que pagamos nosotros en estos en estos conceptos ¿ya? todos esos conceptos tienen que salir de aquí e irse a otro fondo el Estado lo puede hacer ¿ya? para no complicar más la tarifa o sea hacerla más competitiva hemos estado acostumbrados a poner esto pero esto está bien para un país que está creciendo o sea un país más grande puede absorber estas cosas pero hoy día tenemos que limpiar sacar esto y hacerlo más competitivo al país ¿ya? porque esto son cosas de política energética y el otro tema es ¿por qué tanto demoramos en masificar? ustedes se dan cuenta del efecto que tiene la masificación el reemplazar la importación de derivados ¿ya? entonces lo hacemos lentamente ¿no? lo hacemos muy lentamente ¿ya? hoy no lo podemos hacer lentamente ¿no? tenemos que apurarnos y hay problemas con concesionarios ¿no? el concesionario norte el concesionario sur ¿ya? que es Fenosa o Naturgi también ¿ya? tiene problemas o sea se tiene que entrar a resolver el problema porque hoy día yo le diré mucha gente está acostumbrada a que el problema lo resuelva un juez o un arbitraje ¿ya? pero eso son soluciones de dos o tres años porque nadie quiere asumir la responsabilidad entonces como le dije estamos mal organizados o sea como país estamos mal organizados creemos que los únicos que resuelven los problemas son los jueces entonces ¿para qué existen los reguladores? ¿no? o sea esa es la pregunta ¿el regulador para qué existe? a veces me sorprende porque yo he trabajado con un regulador 25 años si el regulador en muchas épocas ha querido tener más poder o más independencia para hacer cosas hoy día ¿por qué no quiere hacer las cosas? y hoy día hay que hacer las cosas y hay que resolver esto traer propuestas de solución lo más sencillo es revisar los problemas y plantear una solución y decirle al Estado estas concesiones tienen estos problemas no ampararnos en que no él tiene un contrato firmado y tiene que esperar ocho años porque así es el contrato mientras el señor quiebra y tiene un problema del servicio eso es lo que va a pasar hoy día muchas empresas van a quebrar y acaso no tenemos que intervenir para evitar la quiebra muchas empresas no solamente son empresas privadas ajenas sino empresas de servicios o sea si queremos mantener un cierto grado de competitividad y evitar que esto comience a aglutinarse en un solo monopolio tenemos que ayudar entonces esto es importante esto es por ejemplo por por no querer hacer nada durante años hemos dejado que cada vez se complique el problema y la solución no es tan complejada la concesión de la Sierra Sur que hasta ahora no sale que la siguen revisando que están buscando lo perfecto no sé qué llegará primero a ver para los que no saben para los que no tienen idea clara en diciembre en el mes de diciembre del año 2000 no me acuerdo si es el 9 de diciembre se firman los contratos de camisea del año 2000 estamos 2020 ya va a llegar diciembre vamos a cumplir 20 años y el Cusco no tiene gas el Cusco no tiene gas de donde sale todo el gas no sé por qué parece que no quisieran hacerlo no existe nada perfecto eso es lo primero que le digo a todos los funcionarios eso no existe uno hace unas licitaciones porque uno quiere obviar el riesgo del regulador porque el regulador se pone a hacer muchas cosas se pone a idear muchas cosas que de repente el inversionista no le atrae y por lo tanto no viene entonces uno hace un concurso porque la agencia promotora lo quiere hacer promoción o sea lo hace y deja a las fuerzas del mercado a que pongan un precio pero lo que hay que entender es si estamos construyendo infraestructura con riesgo de mercado porque no sabemos cómo va a desarrollarse el gas no sabemos cómo van a estar los competidores o los sustitutos no sabemos muchas cosas y si eso falla tenemos que ser capaces de entrar y rebalancear todo pero no queremos ser capaces porque creemos que el concurso cerró todo y ya no podemos hacer nada ese es el problema que tenemos tenemos que buscar dentro de las crisis saber que hay que entrar a revisar las cosas hoy día en esta concesión se quiere usar los fondos del FICE o del CICE para no pasarlo a los clientes porque esta concesión no tienen el volumen para pagar redes y no estoy hablando de grandes gasoductos acá no hay ningún gasoducto acá son redes por las calles polietileno y todo lo demás pero cuestan tienen un precio que con el volumen de las casas no se paga pero tiene un impacto enorme socialmente genera mucho trabajo hacer redes por las calles genera mucho trabajo y hoy día lo que la gente quiere es trabajo y sobre todo en el sur y en todos lados tenemos que tener una visión es cualquier proyecto que hagamos que genere trabajo y a la vez vaya en el camino adecuado de política que queremos para el país sobre todo en la energía debe ser bienvenido y debemos de usar fondos para poder revertir esto para el mediano plazo o sea para después ¿qué tenemos que pensar? ya aquí vamos a hacer otro poquito más de análisis para mí mediano plazo no es no más de un año o sea es querer hacer las cosas primero tenemos que ver qué tenemos como país y busquemos cómo lo vamos a potenciar ya para crecer y generar trabajo esa es la forma de salir de las crisis ya los que tenemos un poco más de edad y que hemos vivido la crisis de los 90 sabemos que esas duelen mucho por la por el tema del empleo ya y que con inversión es la única forma que es la inversión la que genera el trabajo entonces en energía digamos esta lámina lo que resume es el potencial energético del país ¿no? esto lo encuentran en el Ministerio de Energía y Minas esto lo actualizo yo a ver independientemente del tema solar que está arriba veamos en el tema de vientos según el potencial tenemos 22.000 megavatios ¿ya? y en el tema hidráulico 65.000 megavatios ¿ya? esto esto no es digamos tenemos mucho ¿no? si hoy día estamos como 5.000 megavatios más o menos instalados de hidráulica o sea nos falta mucho tenemos mucho por hacer ¿ya? veamos el petróleo que es lo que ustedes se han dado cuenta ¿no? o sea en petróleo hidrocarburos el gas natural se mide en pies cúbicos pero se puede convertir como un equivalente en petróleo ¿ya? esto lo tengo en esta lámina si no me acuerdo mal esta lámina que viene este es lo mismo pero solamente para el petróleo en millones de barriles equivalente de petróleo hasta el 2006 teníamos 5.172 sumado petróleo líquidos del gas y gas seco ¿ya? ustedes se dan cuenta que en las barras grises el gas seco es lo más importante o lo más grande digamos ¿ya? en el 2017 caen las reservas ¿ya? y en el 2018 casi se mantiene con el 2017 ¿no? a ver veamos 2018 3.700 millones de barriles equivalentes de petróleo 3.700 de eso el gas es 2.300 los líquidos del gas es 696 y el petróleo en sí 660 ¿ya? si ustedes comparan lo que tiene el Perú no es petróleo lo que tiene es gas natural que viene acompañado de los líquidos del gas ¿ya? Perú es un país gasífero y para desarrollar gas se tienen que hacer ductos no se hace con camiones camiones es un mientras tanto y ahora pregúntense ustedes ¿por qué bajó de 5.100 a 3.800? o sea ¿por qué bajó 300 millones o 400 millones de barriles equivalentes? casi toda la mitad de reserva de petróleo ¿por qué bajó? porque perdimos un yacimiento que es el lote 58 porque no tiene salida comercial no tiene un gasoducto para que salga y eso nos hace perder el valor de reserva y ahí se da cuenta por qué vale un gasoducto porque da valor a los yacimientos ¿ya? o sea mucha gente quiere ver el costo del gasoducto cuando no ve el costo de oportunidad de poder darle valor a los yacimientos estas mismas reservas multiplicándolo por 60 dólares el barril más o menos lo pongo en plata en dinero ¿ya? entonces de lo que teníamos 310 millones hemos bajado 223 ¿no? imagínense ahorita 223 miles de millones de dólares eso es lo que valen nuestros yacimientos ¿ya? su valor acumulado valor nominal ya eso es igual al PBI o sea todos los yacimientos valen el equivalente al PBI y lo importante es el gas porque el petróleo es 40 mil millones de dólares y el gas es la diferencia 180 mil millones de dólares entonces dense cuenta lo que el país tiene es gas si no lo desarrollamos se nos pasará el tren de la historia otro tema para también este análisis los minerales hablamos de toneladas y todo yo lo que he hecho es he colocado todas las toneladas las he multiplicado por su precio y lo he puesto en valor entonces a la izquierda usted puede ver esto está en miles de millones de dólares el cobre casi 700 mil millones de dólares y el total sumado con todo el resto da casi 1140 acá el hierro si yo le sumo el hierro ahí está el hierro 1140 miles de millones de dólares es una cantidad monstruosa pero si usted se da cuenta el PBI es 220 esto es casi 5 o 6 veces el PBI para ponerlo en números relativos y el cobre es la mitad y si lo ven donde está localizado las reservas por norte centro sur del país se da cuenta que las reservas mayores del país de minerales están en el sur y en el sur lo más importante es cobre ¿cierto? o sea usted ve ahí lo que está en barra azul acá ¿no? eso es cobre el otro importante es oro y molibdeno el oro está en el norte porque aquí lo vemos el oro está al norte al sur está el cobre esto es esto es lo que le da valor al país entonces si hacemos una síntesis de las oportunidades ¿ya? este es nuestro país ¿ya? lo pongo a veces para ubicarnos PBI 220 mil millones de dólares es el año anterior o sea este año va a caer 220 mil millones de dólares caída de este año 30 mil millones de dólares ¿ya? tenemos que recuperar eso los minerales que tenemos al norte tenemos 300 mil millones de dólares en reservas en el centro tengo 250 mil millones y en el sur tengo 600 mil millones de reservas esos minerales necesitan energía para ponerse en valor la reserva de petróleo en el norte normalmente está el petróleo 660 millones de barriles que equivale a 40 mil millones de dólares para eso para poner en valor eso construimos una refinería de 6 mil millones de dólares y construimos o vamos a mejorar el producto por mil millones de dólares más o menos número más número menos ¿ya? usted se da cuenta que si uno lo compara uno dice no está razonablemente el valor ¿no? lo que cuesta las reservas y lo que cuesta poner infraestructura o sea el oleoducto es la principal infraestructura la refinería es un tema que debería recuperar el dinero por el margen del negocio que debe tener ya pero solamente lo pongo para que vean las magnitudes ¿ya? esta es la reserva de camisea que está en Cusco 3 mil millones de barriles en el gas y líquido 180 mil millones de dólares hay ahí para eso hemos construido gasoductos que van a Ica y Lima por 2 mil millones de dólares y para eso también se armó un proyecto de exportación de 3 mil millones de dólares ¿se da cuenta? esa infraestructura está basada en una reserva y usted se da cuenta la relación ¿no? no hay relación con el norte en el sur hay mucho más que desarrollar ¿ya? y ahí exportamos el gas a un dólar por gigayud e importamos derivados entre 10 y 15 dólares el gigayud entonces cuando yo le digo la balanza comercial no cambia porque produzcamos más cambia más cuando sustituimos importación y yo me preocupo de la balanza comercial porque me preocupo del tipo de cambio porque los minerales también van a verse afectados con la crisis en sus precios y también nos puede afectar la balanza comercial ¿ya? ¿y de qué estamos discutiendo hace mucho tiempo? del gasoduto al sur que más o menos esa es inversión pura nada más es yo he puesto un valor alto ¿ya? porque otros tienen un valor más bajo ¿ya? aquí no hay que discutir ese valor compárenlo con el valor de las reservas si usted compara el gasoducto con el valor de las reservas me dice si lo hace o no lo hace la pregunta es así ¿lo hace o no lo hace? y mire el oleoducto arriba con el valor de sus reservas o mire la refinidad de Talara yo a veces digo ¿qué es lo que estamos pensando? o sea ¿o qué no entendemos? ¿qué cosa nos falta comprender? ¿dónde está la riqueza del país? ¿qué cosa es lo que el país tiene para poner en valor y que necesita energía o sea el gasoducto no se hace por la planta térmica si bien funciona con la planta térmica se hace porque pone valor las riquezas naturales del país las transforma porque es energía ¿ya? por ejemplo en otros proyectos renovables que se pueden hacer por ejemplo el Titicaca si podemos trasvasar un poco de agua del lago hacia la costa podemos sacarle 350 megavatios a 10 metros cúbicos por segundo la geotermia en el sur es una potencialidad tiene de 2500 megavatios por el tema de los volcanes ¿no? por el tema de la parte caliente del sur o sea tenemos opciones lo que pasa es que tenemos que ponerlo a producir ¿ya? como les señalé no tener un gasoducto hemos perdido el 25% de la reserva por no tener el gasoducto es lo único que hizo el cambio de la reducción de reservas ¿y qué más puede hacer tener gas en el sur? esto es lo que yo pongo para mí es muy importante es en lugar de exportar concentrados concentrados significa 70% tierra 30% mineral eso se llama concentrado si usted le dice estamos llevando tierra ¿no? ya en lugar de eso ¿por qué no lo llevamos ya refinado? ¿por qué no llevamos los anos de cobre o los bilister lo que fuera ¿por qué no llevamos ya el mineral transformado en el país y lo vendemos con valor agregado? ¿por qué no lo hacemos? porque no tenemos energía barata ¿ya? ese es el gasoducto estamos reinyectando gas estamos exportando gas y no tenemos energía barata parece que nos falta algo ¿no? nos está fallando algo en la cabeza entonces a ver y una reflexión final aquí un poquito para no ser tan pesimista un poquito más de hasta un poco de broma el jeque Yamani ¿ya? de Arabia Saudita que fue ministro de energía y presidente de la OPEP ¿ya? en toda esta época convulsionada de hace 30 o 40 años dijo una vez que la edad de piedra terminó sin que se acaben las piedras y que la edad del petróleo se acabará antes de que se acabe el petróleo y eso es lo que estamos viendo el petróleo va a salir por la tecnología y él también lo decía la tecnología es lo que va a cambiar al petróleo existirán reservas de petróleo pero ya las tendrán útiles y él lo decía en Arabia Saudita para decirles oye hay que cambiar también o sea luego de eso viene la edad de los gases si uno analiza los gases eso es el siguiente eslabón y miren Estados Unidos el crecimiento que tienen la demanda de gas ¿ya? y nosotros tenemos gas segundo y por último ¿ya? como dijo el filósofo Rubén Blades para los que no sepan ya creo que van a investigar qué cosa quién es dijo si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada nosotros tenemos minerales y gas y nuestros ancestros sabían de minerales y esa es nuestra riqueza y tenemos la energía solamente que ponerlas a trabajar juntas muchas gracias muchas gracias ingeniero Luis Espinosa por la exposición de esta noche estamos para seguimos con la parte de las preguntas por lo que le voy a pedir encarecidamente usted pueda hemos filtrado parte de las preguntas porque hemos recibido más de 50 y por un tema de tiempo comprenderán nuestros espectadores y público que nos están siguiendo que va a ser muy difícil poder contestar todas ellas así que le ruego que se tome un tiempito para que usted pueda marcarme las preguntas para posteriormente continuar mientras yo voy anunciando los eventos que tenemos ¿sí? Sí Muchas gracias Bien mientras nuestro expositor selecciona las preguntas ya que como se ha explicado hace bien difícil poder responder a todas ellas agradecemos mucho el interés por parte de nuestros espectadores de la plataforma Zoom como también del Zoom Live a través del Facebook por las preguntas que nos han hecho llegar y estaremos dando pase en breve a las preguntas que podrán ser respondidas y atendidas en público queremos aprovechar para dar la bienvenida al ingeniero Darwin Cosio presidente del YEPI que nos está acompañando y quien se encargará de cerrar este evento del día de hoy Buenas noches ingeniero Darwin Cosio gracias por acompañarnos Quisiera adelantarles y comentarles a todo nuestro público Sí, ingeniero ¿cómo está? Buenas noches Karin ¿Dónde veo las preguntas? Que las estoy mirando acá es donde están en el chat ¿o no? Llegó a abrir el formulario era un formulario de Excel Me lo mandó al correo Al correo lo mandó Sí permítame Sí definitivamente le enviaron al correo Si no me permite Gerard Gabriel si lo puedes enviar por favor al WhatsApp del ingeniero para que lo pueda abrir o a su correo Al chat Al chat Al chat Al mismo chat de aquí del Zoom ingeniero lo podrá abrir Ahí está Sí Perfecto Bien como estaba comunicando voy a dar un poco los anuncios de los eventos que estamos programando mientras nuestro expositor pueda seleccionar las preguntas que vamos a hacerlo para que puedan ser respondidas en vivo Este día viernes 19 de junio a las 6 de la tarde tenemos el conversatorio virtual problemática y propuesta en la pequeña y mediana empresa debido a la pandemia del COVID-19 visión desde el ingeniero empresario Tendremos 5 destacados profesionales que nos brindarán y compartirán sus conocimientos y experiencias Igualmente el día de hoy hemos lanzado otro webinar el cual se realizará el viernes 26 de junio y tratará sobre el tema mantenimiento productivo total TPM Los objetivos de este webinar es primero conocer los principios fundamentales que soportan la filosofía del TPM segundo conocer los pilares que sustentan el sistema de gestión del TPM reconocer la importancia de la aplicación de un sistema integral que permita a su organización alcanzar el cero de efectos reconocer que es necesario el cambio cultural de las personas y la organización para implementar adecuadamente el TPM están cordialmente ustedes invitados a poder inscribirse a estos webinar para que puedan acompañarnos tanto el 19 de este viernes 19 como el viernes 26 de junio recuerden que para participar de nuestros eventos es importante confirmar su inscripción a través de la web sobre todo y en especial aquellos que están interesados en obtener el certificado ingresando a nuestra página web www.sid.org.t pueden ubicar ustedes los eventos y seleccionar en este caso van a encontrar un botón para que ustedes puedan confirmar la asistencia y otro botón que está en líneas más abajo en la cual ustedes pueden conocer cómo ingresar a la plataforma tanto del webinar a través de la plataforma Zoom o a través del Zoom Live se les dan las pautas y también el procedimiento para solicitar el certificado así que toda la información está pública para que ustedes puedan seguir los pasos y aquellos sobre todo que están interesados en el certificado puedan acceder a ellos la semana pasada fue una semana completa completamente de eventos se realizaron cinco webinars y una ceremonia protocolar por los 58 años de vida institucional del Colegio de Ingenieros del Perú el material y el video de cada uno de estos eventos a quienes nos siguieron la semana pasada y se inscribieron y participaron en cada uno de los webinars es para que sepan de que ya están la información en la página web cómo pueden acceder a ella ingresando a la página web ubicando en el buscador colocando el nombre del evento de la semana de aniversario se van a Ingeniería Nacional y se va a enlazar a un link donde van a poder hacer clic y obtener la información ya sea por fechas porque está separado por fechas y van a poder obtener el video y las presentaciones de cada uno de los expositores igualmente a quienes están haciendo consultas sobre cómo me inscribo cómo pueden obtener el certificado y si se entregará la información bueno básicamente acabo de informarles que toda la información de los eventos que son autorizados por nuestros expositores son subidos a la página web por tanto pueden acceder a ellas ingresando a la página web ingresando inclusive para ver los videos a través del canal de YouTube del colegio para que puedan ver qué eventos se han programado o también si es que pueden ingresar al calendario del colegio de ingenieros del área de eventos van a encontrar un calendario donde pueden verlo por mes los eventos que se han ido programando y puedan acceder a la información que ha sido subida a la página web respecto al certificado como les digo en todos nuestros webinars nosotros colocamos una información un aviso en este caso para que les ayuden a ustedes a el paso a paso al momento de inscribirse ya sea que deseen participar netamente ingresan a la plataforma Zoom o al Zoom Live o también si desean el certificado le dan el list le entregamos a ustedes el link para que puedan inscribirse a través de la web y también en un tercer paso está el link para el procedimiento del certificado nuestro expositor en esta oportunidad nos ha autorizado este evento del día de hoy ha sido grabado por lo tanto va a ser subido también a nuestro canal de YouTube y también vamos a compartir la presentación del ingeniero quien nos ha compartido esta información y será subida a la página web para que los interesados puedan acceder a ella ¿bien? ya está ya sí, perfecto a ver, permítame vamos a acceder a las preguntas conforme a ver ingeniero comenzamos entonces con la rueda de preguntas ingeniero tenemos la pregunta de Justo Rosillo ¿cuál es el resultado en el PBI todo el fenómeno en la crisis energética? ya como yo lo expliqué la caída del PBI va a ser de 14% y la caída de la demanda eléctrica de este año va a ser del 10% es más o menos el efecto o sea cuantificado ese es el efecto ¿ya? entonces imagínense si si la demanda eléctrica o sea como energía el año pasado era como unos 50 y como 55 teravatios hora es como que vamos a bajar 5 teravatios hora ese efecto ese efecto es muy importante hemos retrocedido varios años ¿ya? o sea 3 años como mínimo es eso ese es el principal efecto sí la siguiente Karina perfecto Sadit Jiménez nos pregunta ¿por qué a pesar de contar con una cantidad que puede abastecer sin problemas la demanda interna de gas este aún tiene un precio muy elevado? el gas natural tiene que replantearse como como le dije al inicio ¿no? o sea esta crisis es una oportunidad de revisar las cosas ¿ya? toda crisis siempre es una oportunidad o sea no hay nada escrito en piedra ¿ya? entonces hay que volver a replantear los nuevos equilibrios ejemplo ¿no? este si reinyectamos gas es porque no hemos incentivado al consumo no hemos construido redes también ¿sí? pero para incentivar el consumo hay que replantear los precios bajar precios de oportunidad ¿ya? porque el gas natural es un subproducto ¿no? el producto principal del negocio de camisea no es el gas natural seco es los líquidos del gas natural ¿ya? eso le da el valor a estos yacimientos entonces este replantear muchas cosas replantear el pasar los costos los costos fijos lo que ha estado pasando y por eso ha subido las tarifas yo los invito a que entren a la página web de cada una de las empresas a dar cuenta que miren la tarifa de transporte como mes a mes ha ido cambiando porque se toma un pago fijo que se le hace al transportista lo dividen entre un volumen menor y le sale un costo medio muy alto entonces es como que el costo medio se ha subido y es porque estamos tratando de reconocer un costo fijo que ya no se puede reconocer tienen que reajustarse las demandas eso es lo que hay que hacer eso es a corto plazo entonces replanteando eso tenemos que situar el gas a un precio competitivo porque el gas natural no puede tener cualquier valor tiene que tener un precio competitivo si los derivados van a bajar de precio porque los derivados están ligados al petróleo si el petróleo baja de precio y los derivados bajan de precio el gas natural tiene que ajustarse ¿ya? para mantener competitividad siguiente perfecto Fernando Rodríguez nos pregunta ¿a corto plazo se tendría que producir menos gas en camisea ¿es posible? ya va con la pregunta anterior camisea puede soportar un cierto nivel de reinyección no puede reinyectar mucho o sea ¿qué sucede? si la demanda de gas baja mucho va a estar en un límite en la reinyección ellos van a tener que bajar la producción de líquido o sea es el líquido y el líquido es el que da valor entonces para ellos no es bueno hacer eso entonces para ellos tendrían que propiciar que se consuma más gas y para que se consuma más gas tiene que haber más industria más negocios todo tiene que ser mejor entonces por eso que lo lleva a resolver el tema de precios resolver el tema industrial de ayudar a las industrias los mayores consumidores no son las casas las casas muy pequeñas los mayores consumidores son los generadores eléctricos y lamentablemente el generador no decide por el gas si la demanda eléctrica baja y las hidráulicas están debajo o sea las renovables ya están instaladas automáticamente va a bajar el consumo de gas y no se puede hacer nada lo que tenemos que replantear es decir oye qué queremos nosotros como país queremos industrializar más o no queremos o depender mucho del sector eléctrico que es muy fluctuante ese es el tema que no se ha entendido entonces nos va a demorar y tal vez vaya a afectar en la producción de líquido que es lo que también le da valor al Perú o sea si nosotros no producimos líquidos y seguimos importando derivados nuestra balanza comercial se va a afectar si es que no vendemos hacia afuera eso también se tiene que darse cuenta adelante Karin perfecto lo que pasa es que hay un poco de ruido aquí ahorita en mi casa mil disculpas nos pregunta William Mendoza ¿cuál sería la estrategia del país o del MEN para explotar el lote 58? la estrategia básica es hacerle accesos darle salida fácil a un precio competitivo y eso se llama el gasoducto del sur esa es la estrategia o sea los productores no te piden que le des subsidio y dicen dame un transporte adecuado fácil con una ruta donde yo puedo encontrar clientes y puedo hacer negocio ok dame industrias a quien yo pueda colocarle el gas ok pero si no hacemos nada de eso es un yacimiento que se va a quedar ahí sin usar adelante sí a ver disculpe nos pregunta Rosa Tinoco ¿qué cree que debería hacer el Estado peruano para reactivar el mercado energético? a ver reactivación yo hablo por el lado de los clientes ¿ya? o sea los clientes tenés de cuenta van a querer bajar costos o sea entonces lo que tenemos que hacer es uno es flexibilizar más los contratos eléctricos o sea no pasar tantos costos fijos no subir los precios al contrario buscar cómo bajar los precios ¿ya? con eso logramos que los clientes puedan sobrevivir a este a esta crisis ¿ya? se puede reactivar y todo lo demás porque van a asumir costos o sea si los clientes se reactivan si los clientes consumen electricidad van a consumir gas van a consumir todo todo se va a ir moviendo o sea tenemos que flexibilizar pero si tratamos de golpear a los clientes eso no funciona ya se ha visto en el pasado sí adelante nos pregunta Juan Torres ¿cuál es la importancia y beneficio de masificar el gas natural? o sea la importancia es por dos temas en primer lugar cuando llegamos masificar es llegar a la casa lo primero llegamos a la casa cambiamos el GLP por gas natural o sea sustituimos un producto que podemos exportar y nos pagan más por algo que tiene valor muy bajo o tiene valor cero porque lo estamos reinyectando entonces le damos valor a un gas que hoy día no le damos ¿ya? y podemos exportar algo que nos pagan más hacia afuera segundo el hacer masificación da trabajo porque imagínense la política era debemos de llegar a hacer 250 mil casas al año 250 mil casas para poder llegar a una meta razonable porque no es uno diría pero tanto el déficit que tenemos es 5 millones de casas todavía nos faltan hacer si hacemos un cuarto de millón por año necesitamos 20 años para hacer 5 millones de casas ¿tú crees que vamos a esperar 20 años? tenemos que hacerlo ese es mínimo y tenemos que poner fondos para hacer 250 mil casas necesito 250 millones de dólares el estado pone los fondos con eso da trabajo porque son instaladores son redes en las calles es trabajos en las casas instalaciones internas todo eso se da trabajo se repotencia y lo que la gente necesita es trabajo y los servicios todo comienza a moverse el secreto siempre en toda crisis es dar trabajo en la construcción y este es el tema construir redes en electricidad ya hemos llegado a un grado eléctrico del 95% o 90 algo bien alto nos faltan muy pocas casas hacer redes ya no es el tema el tema eléctrico ahora tenemos que pasarlo al gas y ahí hay que hacer muchas redes y las redes lo podemos ir haciendo hoy para llevar gas en camión con la lógica de que después tenemos que hacer el gasoducto grande que le dé permanencia a esto porque no creemos que los camiones van a ser para toda la vida ese es el asunto entonces el Estado ha perdido de lógica hacemos esto masificar es inversión trabajo sustituir derivados reducir balanza comercial y darle estabilidad a los precios internos de la energía y por último que nos enseñó la crisis de esta pandemia que cuando existe una cuarentena uno no puede ni salir a comprar el balón de gas uno no va a llamar por teléfono me puede traer mi balón y todos estamos en cuarentena en cambio en electricidad usted no sale a pedir electricidad porque la electricidad viene por la red igual es el gas si el gas viene por la red no tiene que usted hacer cuando los servicios públicos se manejan por redes no tiene problema el problema del agua potable en Lima es que queremos llevar todo el camión estamos con una mentalidad atrasada en crisis ya no tienes que usar el camión entonces tenemos que invertir mucho dinero en hacer redes redes de agua todo hoy día felizmente la telefonía ya no se hace con cable se hace con celular esa es la gran ventaja de la tecnología pero lamentablemente el agua no puede ir por el aire ni el gas tampoco tiene que ir por tubos y se tienen a ser tubos y eso da trabajo y hay que invertir en eso adelante perfecto Militza Ceballos nos pregunta ¿cómo va a afectar la crisis a la cadena de pago de las generadoras y transmisoras? la crisis ya los ha afectado y muchos de ellos no tienen para pagar el costo porque no han recibido el ingreso ahí viene la crisis o sea lo que yo creo que ahí hay que cada quien tiene que asumir la pérdida propia de su negocio esa es la la primera hipótesis la primera hipótesis los generadores pierden sus ingresos de potencia los transmisores pierden su ingreso de transmisión los distribuidores pierden su ingreso de distribución los de gas también cada quien pierde su segmento y listo es como que se hubiera aparecido meses en blanco ya que en su balance le va a dar una pérdida porque no va a haber ingresos para eso pero no pueden asumir costos eso es lo primero que hay que entender no es que yo te facturo porque tú tienes mi contrato y que tú me pagas estamos yendo por el lado de los abogados ahí no es el problema esta es una crisis enorme que es una fuerza mayor para todos si esto no es una fuerza mayor me pueden decir que cosa es una fuerza mayor este es un evento extraordinario imprevisible irresistible porque te han dado una orden de que no trabajes ante eso yo no puedo cumplir el tema no solamente va a terminar ahí una vez que se reactive tu demanda ya no va a ser la misma que tenías antes porque todo se ha resentido toda la economía se ha resentido te obliga a replantear tus demandas tus compras o sea es como que si yo tuviera que comprar algo tengo que hablar con mi proveedor sabes que ya no necesito tanto tenemos que negociar hacia abajo todos tenemos no es que aquí alguien va a tener que siempre pagar todos los platos rotos acá tenemos que ajustarnos todos y para eso se necesita pues al regulador y al ministerio que ayuden en la solución que cambien los procedimientos que cambien los reglamentos estos son reglamentos de crisis tenemos que entrar a eso si adelante Karina nos pregunta Gina González dice buenas noches ingeniero Luis Espinosa les saludo desde la ciudad de Cusco usted se pregunta por qué el gas no llega a los hogares en el Cusco esto se debe a que la ciudad es una zona intangible y el Instituto Nacional de Cultura no da los permisos correspondientes ¿qué acciones recomendaría usted que se deberían tomar respecto a este tema? buena pregunta Gina mira en Lima por ejemplo el gas natural no está por Palacio de Gobierno ni por el cercado de Lima por alrededor de esa zona no existe gas natural ¿ya? y en ciertas zonas por San Isidro tampoco existe o sea el gas natural se va a instalar donde sea más fácil hacerlo y normalmente se hace por la periferia ¿ya? en los mayores desarrollos están el cono norte el cono este Villa María del Triunfo ¿no? Cono Sur todo o sea de Lima ¿ya? igual es en en las provincias y yo siempre cuando he conversado en el Cusco le he dicho ustedes díganme por dónde quieren que vaya el gas ¿ya? yo no les voy a poner eso ustedes díganme por dónde quieren o sea les digo a los gobiernos regionales locales ¿ya? porque el gas va por el costado de la tubería de agua o sea si tú ustedes me dicen que para el centro de la ciudad no hay tubería de agua o sea yo creo que siempre va a haber una tubería de agua o una tubería de agua el gas va por ahí si ustedes no quieren que vaya por ahí ok pero la periferia no tiene ni pistas ni veredas y se puede poner en la tierra entonces es cuestión de que cada ciudad defina bien eso ¿ya? o sea yo lo que digo es estamos en una crisis si queremos ponernos a pensar en todos los contra que no queremos esto ok muy bien ustedes toman la decisión pero después no se quejen ese es el tema después no hay que quejarse hay hay distritos acá en Lima que le pusieron una tarifa muy alta para que el gas no se haga y no tienen gas porque no necesitan gas ellos piensan vivir fácil con el GLP y esas cosas ¿no? pero hay distritos en Lima que promovieron el gas que se pusieron la camiseta que estaban ahí ¿ya? cada quien lo define pero lo cierto es que las pandemias nos enseñan de que en época de crisis no va a haber camiones que lleven combustible ¿ya? pero si va a haber redes enterradas y yo lo que les quiero decir es ¿ustedes creen que esta va a ser la última pandemia? esto no va a ser lo último ¿ya? porque miren la experiencia que ha tenido Corea Taiwán ellos ya han vivido una pandemia antigua y estaban preparadas para la siguiente nosotros no hemos vivido una antigua esta es nuestra primera y nos vamos a tener que preparar para la siguiente ¿ya? Perfecto nos quedan dos últimas preguntas ingeniero tenemos la pregunta de Carlos Camacho ¿cuáles son las razones para no dar inicio a la construcción del gasoducto del sur aparte de las razones políticas? yo creo que en primer lugar se han metido en otros temas y no lo han visto como importante aunque el gobierno tiene un plan nacional para la competitividad y en ese plan está digamos el tema del gasoducto ¿ya? aunque lo han llamado sistema integral de transporte algo así no importa el nombre lo cierto es ¿cuándo lo quieren hacer? o si no lo quieren hacer es mejor que les digan para saber a qué atener para poder rediseñar el sistema ¿ya? el asunto es que no hay capacidad de querer hacerlo ese es el tema que yo lo veo desde fuera Perfecto tenemos la última la última pregunta de Mil War Millones ¿por qué no realizamos una inversión para brindar valor al gas y petróleo? eso es lo que yo propongo o sea el análisis que demuestro es para decirles nosotros tenemos los recursos naturales que son la minería y el gas ¿ya? y la única forma de darle un valor agregado en el país es generar industrias que lo usen y vendamos los productos finales o sea yo no estoy pidiendo construir autos estoy pidiendo transformemos de una minería extractiva y que exporta tierra a exportar este un minería este bloques ánodo de cobre se le llama las placas ¿ya? que antiguamente se exportaba antiguamente ya no se exporta ¿por qué? porque si sube la energía no se hace y ustedes sabrán pues que la mayor parte de los minerales que en el país exporta o los concentrados que se van a China ¿ya qué creen que hacen los chinos con nuestros concentrados? le meten energía y lo transforman en ánodos ¿y de dónde viene la energía? de nosotros así que nosotros tenemos energía lo que nos falta es un poquito más de inteligencia adelante la siguiente Karina sí esa era la última ingeniero Pedro Luis Luis Epinoza no va Luis Epinoza la verdad que han sido bastante interesantes las preguntas le agradezco en este caso a usted por las respuestas brindadas y también al público que ha participado con ellas ingeniero Pedro Luis Epinoza algunas palabras finales por favor no les agradezco la invitación siempre estos dos temas son muy complicados de abordarlo ¿ya? y he querido mostrarle esta presentación a todos ustedes para que no nos desanimemos ¿no? porque uno se puede desanimar estas crisis te crean ese malestar ¿no? ya se van a ver muchas pérdidas de trabajo de empleos ¿no? y por eso es que estamos contra el tiempo aunque no lo crean estamos contra el tiempo tenemos los recursos tenemos digamos el país no ha entrado no hay un terremoto ¿no? sino es un tema de poder armar la economía de nuevo y para armar la economía hay que meter dinero hay que meter capital y a veces el dinero va a ser escaso entonces hay que apostar porque vengan inversionistas del extranjero ellos tienen el capital van a venir faltan reglas o sea hacer las reglas más fáciles y ahí todos tenemos que apoyar a todos los que algunos trabajan en entes públicos tienen que tener una visión promotora del país si no tenemos una visión olvídese no vamos a construir nada o sea podemos cerrarnos en las reglas que aquí dice el reglamento tal cosa sacarle tres pies al gato y no hacemos nada no hacemos nada no va a haber trabajo y cuando no haya trabajo vamos a ver a dónde pasamos en sombrero porque no va a haber aquí o sea yo a veces le he explicado mucho ustedes creen que se cae se cae la recaudación todas las empresas no facturan de dónde el estado saca los ingresos del IGB si no hay factura de dónde saca los ingresos y esos ingresos se arma el presupuesto público y de eso salen los sueldos de muchos de los funcionarios de dónde va a salir o sea acá nos va a afectar a toditos sin excepción y a veces uno dice pues a los más pobres porque lo primero que hacen siempre en los estados es recortar los gastos no recortan no recortan los gastos ordinarios recortan los gastos hacia afuera ya entonces tenemos que ponernos las pilas y aquí les traigo algunas ideas nada más si hay otras ideas mejores ok encantado compartámoslo y hagamos nuestras críticas y nuestras mejoras no tenemos tiempo ese es el asunto no tenemos tiempo agradezco al colegio ingeniero que haya tocado el tema y que digamos siga tocando desde otro punto de vista el sector petrolero está muy afectado con la caída de precios muy afectado tenemos que ser prácticos a veces hay personas que quieren buscar lo mejor como si no este es mejor no estamos para lo lo perfecto como digo no existe eso si hay alguien que está haciendo una tarea y la está haciendo bien que la siga haciendo tenemos que ser prácticos pragmáticos en época de crisis hay que ser prácticos es como si estuviéramos estamos en la pandemia usted cree que voy a decidir a quien le compro el oxígeno o quien me trae el oxígeno primero o sea yo no voy a decir hoy día no voy a hacer mi planta en un mes va a estar la planta no va a estar la planta ahorita compro oxígeno ahorita consigo oxígeno o sea no es es eso cuando estamos en contra esos problemas del día a día las decisiones tienen que ser rápidas aquí yo le he presentado un análisis para decir cuál es la decisión cuando lo presento de esta forma porque muchas personas critican dicen para qué hacemos un gasoducto para qué hacemos lo otro la pregunta ya ¿qué quieren hacer? convertirnos en un país digamos imagínense que hubiéramos sido un país totalmente este turístico ¿ya? como mucha gente ha querido ¿ya? ¿qué pasó hoy día con la pandemia? con el turismo y España es un país muy turístico su PBI se sustenta en el turismo ¿qué cree que le ha pasado? ¿qué cree? ¿cuánta gente va a viajar en plena pandemia? o con todos estos riesgos de las pandemias entonces ¿el turismo es el que más se ha afectado o no? Cusco es el que más se ha afectado o más eso es un poquito también mi mensaje ha sido en el sur de hecho ustedes se van a afectar más si ustedes no se dan cuenta de eso y todo lo que está alrededor del turismo todos los servicios si no repotenciamos si no generamos trabajos gente que vaya a trabajar empresas que trabajen que muevan todo el aparato porque se hospedan en hoteles que comiencen a mover todo de nuevo no funciona y hagamos servicios que nos ayuden para la siguiente pandemia hoy día el tema es el agua el tema es la energía o sea dejemos ya de estar llevando las cosas en camión muchas gracias cariño tu micro si gracias estaba con el el micrófono apagado mil disculpas como parte final de este webinar cedo la palabra al ingeniero Darwin Cosio Mesa director pro secretario nacional y presidente del YEPI del consejo nacional es para las palabras de clausura adelante ingeniero y bienvenido gracias Karin buenas noches buenas noches con el ingeniero espinoza Luis Enrique espinoza quiñones ingeniero mecánico electricista lo saludo un colega suyo también y lo saludo desde el cusco a nombre del colegio de ingenieros del perú del YEPI consejo nacional le agradezco por tan excelente ponencia que nos ha alcanzado y el YEPI nacional con el objetivo que tiene el colegio el objetivo por el cual fue creado con que es con la sociedad con el país y con los colegiados una de ellas es el intercambio de conocimientos experiencias actualizar a los ingenieros en su conocimiento para que este sirva en el desarrollo de la ingeniería y el desarrollo personal de los mismos creo que con esta ponencia con esta exposición con esta crisis energética producto del estado de la emergencia de opciones hemos tenido un alcance muy importante por parte de suyo es cierto en el perú tenemos recursos naturales tanto minerales como gasíferos y petroleros muy grandes la inversión en la minería en estos últimos años en estos últimos 5 o 10 años ha alcanzado más de 50 mil millones de dólares 50 mil millones de dólares pero cuánto esto ha sido inclusivo en nuestro país cuánto de esto ha desarrollado la ingeniería ha desarrollado el al país económicamente ha desarrollado el el índice de desarrollo económico de cada uno de nosotros aumentado o es que ha venido paquetes enteros únicamente que hemos visto pasar tecnología por nuestro lado y se ha instalado y hoy este producto natural sale en camiones como se ha dicho como concentrado para ser procesado en otros países porque nosotros no hacemos no le damos el valor agregado se le ha dado una razón somos caros en la producción energética es cierto somos el tercer país más caro en Sudamérica en valor en el costo de energía teniendo otros recursos naturales tanto renovables como no renovables el gasocto sur peruano le hablo desde el Cusco tanto tiempo paralizado inversión que debió de ser de 1400 millones como como inversión de infraestructura y cuanto más de 4000 millones de inversión total que se necesita para un gasoducto tener la demanda tener el el recurso y se pone el tubo tenemos el recurso tenemos el recurso tenemos la demanda se tenía anteriormente con la seguridad energética y los y las centrales que se han puesto tanto en en hilo como en en moqueo pero ¿qué le faltó? para que todo esto siga y se termine actualmente a pesar de la corrupción y de los temas corruptibles que han habido es voluntad política para realizar es es el desarrollo que se pueda que se está viniendo que se atrasa y que no se da la oportunidad a todos los peruanos para salir adelante de la misma contra oposición nos da más luces para entender el porqué a los peruanos no nos falta inteligencia lo que pasa es que somos gobernados por intereses de grupos y de personas hemos perdido muchas guerras a través de la historia pero ¿por qué hemos perdido esas guerras? ¿por falta de valor de los peruanos? no hemos perdido por falta de valor de los peruanos los peruanos hemos dado mucho de nosotros sino que son grupos económicos que de repente se han enquistado después en el Perú y han hecho que nosotros no tengamos la suficiente educación ni la oportunidad de educación para poder salir adelante ¿no? yo asistí hace un tiempo a una conferencia de al ser decano departamental del Colegio de Ingenieros del Cusco con el Departamento del Cusco una conferencia que dio una exposición en el gobierno de Vietnam nosotros sabemos que en los años 60 los vietnamitas tuvieron una guerra con la primera potencia del mundo y quedaron con una economía muy destrozada ¿no? pero ellos no se quedaron atrás a través del tiempo ellos su balanza económica que estaba en rojo ¿no? dieron la oportunidad para la inversión extranjera si ven invierte extranjero en nuestro país ¿no? pero bajo las siguientes condiciones si tú no haces una transformación te cobro tanto de arancel un arancel muy grande pero si tú haces una transformación de un 30 o 40% te voy bajando el arancel y así es como su balanza económica fue resultando en azul ¿no? una una economía no está basada en comodidades se ha dicho muy claro España ¿no? ha hablado de Cusco nosotros los cusqueños estamos viviendo eso decimos que la economía de 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 nuestra región está basada casi en un 70% del turismo eso es cierto ¿no? estudios se conocen lo han dado así una economía basada es tenible hay una reducción cuando hay una se se transforma productos el el poblador el ciudadano va y trabaja en una empresa donde se produce y esta empresa produce para el mundo para el país o para el consumo interno es realmente muy importante el tema que usted ha tratado en la crisis energética hoy creo que si no se controla los costos fijos de la de la producción de energía ¿no? está de subir y por lo tanto los inversionistas o quien quiere invertir en una en una economía en un proceso productivo va a pensarlo dos veces y va a ir donde le ofrecen mejores condiciones ingeniero a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú de nuestro decano nacional ingeniero Carlos Herrera y el mío como presidente nacional del IEPI doy mi agradecimiento y muchas gracias y estaremos esperamos otras oportunidades no solo hacer esta exposición suya sino hacer conversatorios y foros al respecto muchas gracias gracias a todos muchas gracias muchas gracias ingeniero Darwin Cosio muchas gracias ingeniero Luis Espinoza gracias por acompañarnos esta noche señoras y señores hemos llegado al final del evento pero previamente antes de este evento quisiera por favor pedirle vamos a tomar una pequeña foto para el recuerdo con nuestro expositor y el ingeniero Darwin Cosio si nos permiten por favor vamos a hacer una pequeña toma y este para poder compartirla también en nuestras en nuestra página de web del colegio si muchas gracias muchas gracias señores y señores hemos llegado al final del evento agradecemos nuevamente la presencia del ingeniero Luis Espinoza por esta excelente exposición de esta noche igualmente las palabras de cierre de nuestro presidente del YEPI el ingeniero Darwin Cosio gracias a todos ustedes por acompañarnos a quienes nos han seguido a través de la plataforma Zoom y también a quienes se han conectado a través del Facebook muchas gracias señores por acompañarnos y los invitamos a nuestros próximos eventos todos nuestros eventos están publicados en nuestra página web síganos a través del Facebook la página web es www.cid.org.pe muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches buenas noches gracias Buenas noches Karin Buenas noches ingeniero gracias gracias también gracias gracias gracias